Porque ellos vienen más que listos y preparados para que todos los éxitos que siempre escuchamos en las fiestas suenen en popurris en esta noche. Vámonos con más música. Es la corona de Chiapas y se goza. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Por favor, al son de la mariba 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 Saludos a Cala, un besote a todos ustedes Vamos a seguir con música como debe de ser Para desestresarnos, para hacer ejercicio Y para disfrutar del Parque de la Marima Vámonos